Inconscientemente estoy pensando en ti Estoy bloqueado Como viene la vida No la encuentro salida Estoy bloqueado, estoy enamorado Tú estás en mí Si con esta onda sintonizo en vos Me miran raro Y no creen mis amigos ¿Qué me pasa contigo? En todas partes veo tu figura Siento tu calor Alucinado con tu pensamiento Vivo encadenado este sufrimiento Obsesionado con esta locura Ya no sé vivir Me falta tu ternura Estoy bloqueado, estoy enamorado Solo pienso en ti La idea de tu amor me quema La idea de tu amor me quema Inconscientemente estoy pensando en ti Estoy soñando Se me pasan los días Y no le encuentro salida Es que no quiero perder la esperanza De que vuelvas tú Alucinado con tu pensamiento Vivo encadenado este sufrimiento Obsesionado con esta locura Ya no sé vivir Me falta tu ternura Estoy bloqueado, estoy enamorado Solo pienso en ti Estoy bloqueado, estoy enamorado Solo pienso en ti Alucinado estoy Obsesionado estoy La idea de tu amor me quema Alucinado estoy Obsesionado estoy La idea de tu amor me quema 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 Estoy enamorado